El diésel, o también llamado gasoil, es uno de los combustibles más económicos y eficientes que se han descubierto. Existen miles de videos en YouTube que te van a explicar mejor que yo, y con todos los detalles técnicos, cuál es la diferencia entre un motor naftero y el motor diésel. Lo que sí yo puedo decirte, y como dueño de un vehículo diésel, es que andás prácticamente gratis. Un consumo de 6,5 litros cada 100 kilómetros. Y te ha puesto una cubierta nueva para tu Falcon, que a cualquier dueño de un auto diésel le preguntás si está contento con su motor, y te dirá que sí, porque anda prácticamente gratis. La única gran queja es el ruido de tractor inevitable que producen estos motores. Y sí, con el paso de los años, el arranque se vuelve cada vez más ruidoso. Los motores diésel son de muy poca potencia. La mayoría de los que se ofrecían hasta el año 2010 no superaban los 100 caballos de fuerza, a menos que se sumara un turbo. Pero esto no es lo que importa en estos motores, porque una de sus grandes ventajas es el torque. O sea, en palabras simples, la fuerza de salida que tienen para mover autos de hasta 1.200 kilos, o incluso camiones con acoplados. Si bien es cierto que los motores nafteros generalmente son más potentes, es decir, son más veloces, los motores diésel siempre van a ser muy superiores en carga, dando una capacidad de carga muy amplia. Por esta razón, todos los grandes vehículos de transporte son diésel. La desventaja más grande, y aquí suma la fama, es que cuando se rompen, vas a tener que vender un riñón y la mitad de tu casa para repararlo. En esto sí estoy muy de acuerdo, ya que la mano de obra es muy especializada. No cualquiera le mete mano a una bomba de combustible diésel, y ni hablar cuando se empiezan a descomprimir a tal punto que el motor puede lamentablemente dispararse. Si, esto pasa cuando en vez de consumir, el diésel del tanque de combustible, comienza a consumir todo el aceite del cárter. Luego de esta desventaja y la del ruido, la durabilidad que tiene un motor de estos es muy envidiable, y más si hablamos de motores tan confiables como el Perkin, Indenor y el alemán Borward. Después de otros indestructibles, es el viejo 1.9 SD de Volkswagen, de tan solo 65 caballos de fuerza, y ese es el que tengo yo, Con más de 20 años, el auto arranca de primera. Luego de esta explicación, y esperando haberte aclarado más o menos por qué el diésel es un combustible tan accesible, vamos a irnos al año 1987, donde el Ford Falcon transitaba sus últimos pasos en el mercado argentino. Luego de la crisis del petróleo del 73, el mercado automotor mundial nunca volvió a ser el mismo, se empezó a minimizar todos los motores, y el diésel también comenzó a ser una muy buena opción. El primero de julio de 1987 se crea la firma Autolatina, y era una sociedad entre Ford y Volkswagen Argentina-Brasil. Y ahí comienza la leyenda del Falcon Diesel. ¿Es un hito o realmente existió? Según una nota publicada en la revista Su Auto, página 53 del número 90, del mes de abril del 1988, la empresa Autolatina Argentina, tenía un prototipo del Ford Falcon 10, en la planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. La empresa Borward Puntana, que pertenecía a Borward Argentina, fabricó bajo la licencia en la provincia de San Luis, los motores de origen italiano, que producía Stablimenti BM. El motor elegido para la línea Falcon Ranchero, fue el BM, el mismo que usó el Rankel de la empresa Massi Ferguson. Este motor tenía cuatro cilindros en línea, con una potencia de 70 caballos de fuerza. El par motor o torque era de 14 kilogramos a 2200 revoluciones por minuto, y la cilindrada era de 2.4 centímetros cúbicos. En el caso del Ford Falcon, la caja de cambios era de tres marchas, y podía alcanzar los 137 kilómetros por hora. El consumo de combustible era de 5.8 litros para recorrer una distancia de 100 kilómetros, a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. La aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora era de 25 segundos. Según los datos que se lograron recopilar, se fabricaron uno o dos prototipos del Falcon Sedan 10. Se le hicieron las pruebas correspondientes, y estaba listo para ser comercializado. Ahora, el tema es que no hay ninguna presentación oficial de la versión, como tampoco se le hicieron pruebas por parte de las revistas especializadas. Además, y esta es una de las pruebas más claras de que el Falcon Diesel quiso existir. Figuraba en el manual del usuario la opción Diesel, para los modelos Falcon Sedan, Rural y Ranchero. Estos dos últimos, sí, tuvieron una versión de fábrica comercializada, pero el Sedan nunca las tuvo, sino que fue opcional. Lo que pudo haber ocurrido es que se imprimieron los manuales de usuarios adelantándose a la comercialización del Falcon Sedan. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó con el Falcon Diesel? Hubo una posterior complicación, y fue que la empresa Borward Argentina no pudo cumplir nunca con la entrega de los motores. Eso ocurrió tanto con Autolatina Argentina como con Massy Ferguson, que fabricaba el Ranker a través de la empresa InMetal, en la provincia de San Juan. Por este motivo tampoco hubo muchas unidades con motor Diesel BM en la Ford Falcon Rural como en el Ford Ranchero. Personalmente yo pienso que el Falcon en esos años ya lamentablemente se estaba jubilando, pero que este motor le hubiese dado muchas ventas. Al fin y al cabo, el Falcon y la Ranchero siempre fueron pensados como un confiable vehículo de trabajo. Y hasta acá el videazo del día de hoy. Yo como siempre voy a estar atento y leyendo tu respetuosa opinión. Y como siempre también trato de aclararte, no viví ni cerca en esta época, ni siquiera había nacido. Y estos videos son mero entretenimiento. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias.